Yo, yo quiero mandarle un riff a la página reggaeson.com.pa Tu sabes mi hermanito DJ Frenon Sigma, de parte del mismo funk chilena ¿Estás allá? Ahora nos dicen un chico de moda It's big on yourself for a LG fanatic ¿Qué es lo que hay hermano? ¿Qué es lo que hay hermano? Que ring hay nuevo en el área, tengo una bomba para grabar ¿Cómo se llama ese ring? Voy de la verga Es el mismo, le voy a pegar ¿Qué es lo que hay hermano? ¿Qué es lo que hay hermano? Cuando se apagan las luces Toda las luces se convierte en una fiera sin nadie que la hacer ruche Todo eso sucede Cuando todo queda oscuro Ella lo mueve en duro Se pegan contra el muro Y quiere que le tope el club No le gusta manes soft Quieren que la traten rudo Ella tiene su marido Y ese tonto es un cordudo Por nunca'melo Cuando se apagan las luces Todo eso sucede cuando se apagan las luces Todo eso sucede Casi me at Infinito Voy a crear ganas Ya tu cuerpo está diva, en mi cama se que vas a quedar y de la luna se pido así guay, que nunca te va a dar ni un fucking time. Ya tu eres mi bebé, si no crees, que esta vaina ya se va a encender, y tu te sientes bien, 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 chillen bien, a mi lado ya tu tanto de diva. Y tus amigas en la disco siguen parqueando, mi pretty girl se quegear, ven acá a ti la man, que a mi lado ya tu tanto de diva, y tus amigas con los ampul siguen bailando. Ese muestre trata mal, tu lo quieres dejar, mami yo te voy a valorar, yo te voy a tratar bien pretty y nunca te voy a quemar. Y toda la noche en mi nave vamos a pasear al gal, se que tu lo quieres a el, pero cuando estas con yo se que te olvidas de el, ok. Mami yo te puedo entender, pero esta noche en su cara te voy a someter, y tu te sientes bien, bien, chillen bien, a mi lado ya tu tanto de diva, y tus amigas en la disco siguen parqueando, mi pretty girl se quegear, ven acá a ti la man, que a mi lado ya tu tanto de diva, y tus amigas con los ampul siguen bailando. Mami yo te puedo entender, pero esta noche en mi lado ya tu tanto de diva, y tus amigas con los ampul siguen bailando.